Así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita, mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Bien, continuando con la explicación de los chicos de primer año de bachillerato, mi asistente, vamos a explicar el numeral 11 que tiene que ver con el 3.11, problemas de la unidad. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Ahora, determina los valores que puede tomar el número real M. Ah, se está refiriendo a este. De esta ecuación. Para que tenga dos soluciones imaginarias. Bueno, no hay que perder de vista de que nosotros hemos aprendido de que para que tenga dos soluciones imaginarias. Ojalá, hemos aprendido de que la discriminante tiene que ser menor que cero. Ojo a lo que estoy diciendo. Tiene que ser menor que cero. Ahora, según lo que tenemos acá en esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que es de la forma AX al cuadrado más BX más C igual a cero. Donde A sería, en este caso, bueno, aquí se sobreentiende que hay un 1 de coeficiente. Pongámoslo por acá, mi asistente. A es igual a 1. Y B, en este caso, según lo que tenemos acá, es el 2. Y quien es el C es, en este caso, M. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer, mi asistente? Bueno, pues, sabiendo ya eso, no hay que perder de vista de que la discriminante es igual a que nosotros digamos B al cuadrado menos 4ac. Ahora, sustituyamos cada uno de estos valores, según lo que tenemos acá en esta ecuación, asistente, en la discriminante. Sustituyamosla, pues, bueno, pues, discriminante va a ser igual. Quien es B, dijimos, es el 2 al cuadrado menos 4. Quien es A es 1. Y quien es C es M. Ahora, luego decimos, discriminante igual, 2 al cuadrado es 4 menos, 4 por 1 es 4 y 4 por M es 4M. Ay, nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que esta expresión, bueno, aquí tenemos un factor común, el 4, entonces tenemos un caso 1. Factor común, valga la redundancia, es el 4. Paréntesis, y decimos, 4 entre 4 es 1, menos 4M entre 4 es M. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la discriminante. Ahora, sabiendo cuál es la discriminante, ya dijimos nosotros, para que tenga dos soluciones imaginarias, bueno, esa discriminante, pongámoslo por acá, tiene que ser menor que 0. ¿Qué te parece? Bueno, debe de cumplirse esto entonces, mi asistente. Ahora, y como ya sabemos que la discriminante es esta expresión. ¿Qué te parece si empezamos a sustituir algunos valores? ¿Qué te parece? Y lo vamos a sustituir de esta forma, vamos a poner aquí la recta numérica, y nos vamos a echar el siguiente piquete, bueno, ponemos acá el 0, ponemos acá el 1, el 2 y el 3. ¿Y qué te parece si ponemos un negativo, mi asistente, pongámoslo, pues? Ahora, vamos a sustituir. Empezamos con el menos 1, ¿qué te parece? Para M es igual a menos 1, estamos empezando con este. Discriminante, igual, 4, paréntesis, 1, menos, y M es menos 1. Bueno, pongámoslo así, mi asistente, que te parece, y después lo operamos. Y decimos, discriminante, igual, menos por menos da más, 1 más 1 es 2, y 2 por 4 es 8. Y será 8, ¿qué es la discriminante? 8, y menor que 0, no es el pastel, es verdad, mi asistente. No, ¿por qué? Porque el 8 se encuentra como por acá, a la derecha de la recta numérica. Mientras que el 0 lo tenemos acá, a la izquierda. Y ya hemos dicho que un número, entre más a la derecha se encuentra en la recta numérica, mayor es. Por esa razón no se cumple, mi asistente, ¿qué te parece? Ahora, probemos con el 0, pues, bueno, pues, para M es igual a 0, Y decimos siempre lo discriminante, igual, 4, paréntesis, 1, menos, y vamos a colocar el 0 de esta forma, que te pares. Luego decimos, discriminante. Bueno, aquí me va a dar, en esta expresión, me va a dar 1, y 1 por 4 es 4. Ahora, ¿la discriminante qué es 4? ¿Es menor que 0? No, verdad, no se cumple, porque el 4 se encuentra aquí, mientras que el 0 se encuentra a la izquierda, y el 4 se encuentra a la derecha. Y entre más a la derecha esté un número, mayor es. Por esa razón no se cumple, mi asistente, ¿qué te parece? Probemos con el 1, pues, para M es igual a 1, bueno, siempre la discriminante, igual a 4, paréntesis, 1, menos, y M es, en este caso, 1, y luego decimos. 1 menos 1 es 0, y 0 por 4 es 0. Ahí lo tenemos, mi asistente. Y será 0, que es la discriminante, lo que nos dio. Menor que 0. Aquí parte de vista que este sería la discriminante, que es 0, y es menor que 0. ¿Se cumple? No. Dale, pastelé, no se cumple. Ahora, probemos con el 2, pone asistente. Para M es igual a 2, y siempre lo de la discriminante. Igual, 4, paréntesis, 1, menos M, que es 2. Y decimos. 1 menos 2 es menos 1, menos 1 por 4 es menos 4. ¿Y será menos 4, menor que 0? Sí, porque menos 4 está como por acá, a la izquierda, mientras que 0 está a la derecha, que el 0 es mayor que menos 4, un asistente. No como dice acá, que la discriminante que me dio menos 4 es menor que 0. No, eso no es cierto. Ahora, y si nosotros probamos, bueno, ya probamos con el 2. Pero, ¿qué te parece, mi asistente, si probamos entonces con un decimal? Con el 1.1. Bueno, pues para M es igual a 1.1, siempre lo de la discriminante, 4, abrimos paréntesis, 1, menos M es 1.1, y 1, menos 1.1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a, pongámoslo por acá, tenemos entonces 4, y esto va a ser igual a menos 0.1. Y menos 0.1 por 4, me va a dar menos 0.4. ¿Y será menos 0.4 que es la discriminante? ¿Menor que 0? Sí, porque el 0 está acá, mientras que el menos 0.4 está como por acá, verdad, mi asistente aproximado, ya que la mitad tenemos el menos 0.5. No hay que perder de vista eso. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que si se cumple entonces que la discriminante es menor que 0. Porque se encuentra a la izquierda del 0. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, podemos decir nosotros, entonces, lo siguiente. Como dice, para que la ecuación, pongámoslo por acá, me asistente, como respuesta. Para que la ecuación, la que tenemos acá, que es x al cuadrado más 2x más m igual a 0, tenga dos soluciones imaginarias. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Qué podemos decir referente a eso, maestros? Bueno, debe de cumplirse que la discriminante, que es lo que significa eso, tiene que ser, según lo que tenemos acá, menor que 0. M, tiene que ser, tiene que ser, según lo que tenemos acá, mi asistente, y lo que nosotros hemos probado, en la recta. Bueno, probamos de que tiene que ser, bueno, acá, se nos cumplió. Mientras que en el 1 no se nos cumplió, ni el 0, ni mucho menos el menos 1. Entonces, tiene que ser mayor que 1. Y de esa forma, verdad, mi asistente, nosotros estaríamos explicando el numeral 11. Bueno, pues, te gustó el video, dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.